La chanchuda Pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual Ahora dicen que causa tristeza, que a diario me llora y que sufre por mí Y con mulga yo creo que hasta reza con tal de que vuelva con ella Nunca la voy a desplazar Pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual No le quiero ni hablar, pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual Me contaron los que la conocen que ya no se traiga y que no es la de ayer Ya conservan las chanclas aquellas que yo un día le diera al pobre mujer Ya la voy a desplazar Pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual No le quiero ni hablar, pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual Ahora dicen que causa tristeza, que a diario me llora y que sufre por mí En común yo creo que hasta reza con tal de que vuelva con ella Ya la voy a desplazar Pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual No le quiero ni hablar, pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual No le quiero ni hablar, pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual No le quiero ni hablar, pa' que se eduquenla tal por cual, pa' que se eduquenla tal por cual